Llevo en el viento mi repiquetear, al candomear nuestra comunión Las cicatrices en las miradas sanan al danzar Cargar espaldas para la narra, resistencia para la narra Y santo el ozán Juntas vamos lavando ruinas del ayer, al candomear lo ha ido mino La sangre tiña el cuero, el fuego de mi raza, es nuestro ritual Por la hermandad, madres y viejas van, por la ciudad, la mano del amor Que nos cuidó, no faltará, es convención y guía para seguir No es solo un color, es la unión que nos da el tambor Alas en los pies, ya vuela mi corazón, con mis ancestros Alas en los pies Por las que vienen y las que vendrán, son hijas del amor Por la libertad, honestidad, tras la luz seguimos Por la dignidad, sostiene nuestro andar Luna y milongón, flores en el mar Flores en el mar Oye el tambor Es una piedra Y no se pone sin el cantonde Por el tambor Y no se pone sin el cantonde Con el sin del cantonde Con el sin del cantonde Con el sin del cantonde No venden las morenas Y no ven en las morenas Y no se pone sin Y no se pone sin Y no se pone sin ¡Gracias!